Como catedrático y hombre de la cultura, o cacierco, que se va a ir todo a la puta que los paredes. Porque aquí es lo más común decir, es más radical que la puta que los paredes, es más peronista y la puta que los paredes. Es más alto y la puta que los paredes. Es más alto y la puta que los paredes. Finalmente no sabéis si la puta que los paredes alta va a quedar. ¡Ralzados peronistas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!